Hola a todos los estudiantes de tercero de secundaria, mi nombre es Miriam, maestra de ciencias sociales y el día de hoy vamos a estar llevando el segundo tema que se encuentra dentro de la malla curricular emitida por el Ministerio de Educación. Y bueno, el segundo tema es Constitución Política del Estado. Pero para adentrarnos a ese tema tenemos que saber qué es Constitución Política del Estado. Bueno, la Constitución Política del Estado es la norma jurídica más importante de un determinado país, tal cual lo menciona en el artículo 407 dentro de nuestra Constitución Política del Estado. Es la que establece la forma de gobierno que va a llegar a tener nuestro país. Es la que establece los alcances y límites de nuestros órganos públicos. Es la que hace respetar nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones. La Constitución Política del Estado también llamada la Carta Magna, la Ley de Leyes. Entonces, ninguna otra ley puede estar por encima de nuestra Constitución Política del Estado. Bueno, hablemos sobre nuestra Constitución Política del Estado, su historia. Ya en el anterior video habíamos mencionado todo lo referente en cuanto a la historia de nuestra Constitución Política del Estado en gran relevancia. Y bueno, si usted no lo ha visto, vamos a dejar un link en la parte superior de este video para que usted haga el clic y directamente les lleve a ese video. Bueno, habíamos mencionado acerca de las constituciones más importantes dentro de la historia de Bolivia. Nuestra Constitución Política del Estado fue promulgada el 7 de febrero del año 2009, posterior a un referéndum que se dio el 25 de enero de ese mismo año. Bueno, consultando a la sociedad boliviana de que si se iba o no aprobar este nuevo texto jurídico. El 61.43% dijo que sí, el 38.57% dijo que no. Es por este mismo motivo que el 7 de febrero del año 2009 se promulga la nueva Constitución Política del Estado, que hasta nuestros días aún sigue vigente. Bueno, nuestra Constitución Política del Estado está dividida en cinco partes. La primera, bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías. La segunda parte, estructura y organización funcional del Estado. La tercera parte, estructura y organización territorial del Estado. La cuarta parte, estructura y organización económica del Estado. Y por último, la jerarquía normativa y las de forma de la Constitución. Ahora hablemos sobre las bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías, que se encuentra desde el artículo 1 hasta el artículo 144. Nos habla de los pilares sobre las que se construyó nuestro país. También nos habla sobre los derechos que tenemos como ciudadanos, las obligaciones que tenemos que cumplir como tal. Y por último, sobre las garantías que el Estado tiene con nosotros para una vida digna y tranquila. La segunda parte de nuestra Constitución Política del Estado, que titula estructura y organización funcional del Estado, nos habla sobre los cuatro órganos que tiene nuestro Estado. El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Electoral. También nos habla sobre las Fuerzas Armadas y los Policías. Y por último, nos habla sobre las relaciones internacionales que tiene nuestro país con otros países. Y la tercera parte de nuestra Constitución Política del Estado, que titula estructura y organización tesitorial del Estado, nos habla, tal cual su nombre lo menciona, sobre la organización tesitorial de nuestro país. Y es que está dividida en tres niveles. Primer nivel, con nueve departamentos. Segundo nivel, con 112 provincias. Tercer nivel, con 342 municipios. Y un tesitorio de indígena originario campesino. La estructura de nuestro Estado es unitario, descentralizado y con autonomías. Ahora hablemos sobre la cuarta parte de nuestra Constitución Política del Estado, que titula estructura y organización económica del Estado. Nuestra Constitución propone una economía plural, donde el Estado monitoreará todas las gamas de estrategias económicas, entre ellas la comunitaria, la estatal, la privada y la cooperativa, que serán conjugadas por el Plan de Desarrollo Nacional. Hablemos sobre la quinta parte de nuestra Constitución Política del Estado, jerarquía normativa y reformas de nuestra Constitución. Y en esta parte nos hace mención que la Constitución Política del Estado es la ley de leyes, según la pirámide de Kelsen, se encuentra en la cúspide de esta pirámide. Ninguna otra ley puede estar por encima de nuestra Constitución. Muy por debajo tenemos a las leyes internacionales, luego a los decretos supremos y decretos reglamentarios. Posterior a ello tenemos a las disposiciones departamentales, regionales y municipales. Muy por debajo tenemos a las normativas de carácter administrativo. Por último, esta quinta parte nos hace mención de cuándo, para qué, por qué y quiénes van a deformular nuestra Constitución Política del Estado. ¿Y quiénes lo hacen? La Asamblea Constituyente. Bueno, espero les haya llegado a gustar el tema del día de hoy. Y si fue así, darle like y compartir. Dios mediante, me despido hasta otra oportunidad. Chao, chao.